Perdón Perdón por dejarte sola Perdón por no estar contigo Perdón si precisaste de mi amor y mi calor Fue el gran ausente y en tu cama habían pingüinos Por ese frío glacial en tu colchón Por terminar con tu ilusión por despreciar tu amor divino Jamás volveré a engañarte Jamás y por Dios te pido Que vuelvas a creerme una vez más Que yo esta vez voy a cambiar Porque en la calle yo he sufrido Fue solo fantasía de una noche Créeme, mi corazón jamás se vio comprometido Fueron para mi amor de un día nada más Yo nunca quise lastimar tus sentimientos En bandejas de plata se servían Y yo un tonto no entendí Que perseguían solo el dinero Nunca como tú que fuiste siempre Sacrificio, amor y lealtad Tú que has luchado sin cesar Desde el principio Cuando yo nada tenía Ni oro, ni fama Sufriste aguantar Mil privaciones Solo por cuidar Tu hogar, tus hijos Perdón Perdón Sé que estás herida Perdón Y yo soy culpable Cualquier cosa que digas Queda corta, aceptaré Tu desahogo en tu social De recordarme hasta mi madre Yo mismo comprendí Que fui un canalla Pero amor Abre la puerta Y tu calor Vuelve a brindarme Fueron para mi amor De un día nada más Yo nunca quise lastimar Tus sentimientos En bandejas de plata se servían Y yo un tonto no entendí Que perseguían solo el dinero Nunca como tú que fuiste Siempre sacrificio, amor y lealtad Tú que has luchado sin cesar Desde el principio Cuando yo nada tenía Ni oro Ni oro Ni fama Supliste aguantar Mil privaciones Solo por cuidar Tu hogar Tus hijos Tu hogar Tu hogar Tú no entendí Tu hogar Tu hogar Tu hogar Tu hogar Tu hogar Tu hogar Gracias por ver el video.